Desde Juvenpal, la juventud empresarial de La Palma, entendemos como una estupenda oportunidad la llegada del TMT a la isla de La Palma, no sólo como una oportunidad de reactivar la economía de la isla y la repoblación de la misma, sino también para ponerla en el candelero a nivel mundial, en el candelero del astroturismo, en el candelero intelectual, en el candelero de la llegada de muchísimas nuevas profesiones y muchísimos nuevos puestos de trabajo en la isla de La Palma. Toda la sociedad civil, incluida los jóvenes empresarios de esta isla, apoyamos la llegada del TMT a la isla.